Tiraos 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 Mueve el volante, subete ahí, subete Conduce, conduce Venga Vale, vale Venga María, tírate María Tírate, venga tírate Venga Jesús, tírate Venga tírate Yo quiero grabar Quiero grabar Un ratito Venga Subete, subete y tírate Venga, subido Subido todo Subido todo y tírate todo Sube Venga, ahora graba Venga, subido por ahí Venga Subido Venga Espérate Espérate, aquí está todo Mira, allí, ahora allí María, María María Venga, no Venga, vamos Venga, vamos Tiraos 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 Gracias por ver el video 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 Este verano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video